Cariño, solo quiero estar contigo así y darte lo que guardo para ti. Yo quiero amor de ti y siento que este amor que siento yo por ti nació cuando primera vez te conocí. Este día aprendí a querer por ti. ¡Sí! 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 Yo quiero estar contigo así y darte lo que guardo para ti. Yo quiero amor de ti y siento que este amor que siento yo por ti nació cuando primera vez te conocí y este día aprendí a querer por ti. Yo quiero amor de ti y no descansaré hasta que estés aquí. Cariño, solo quiero estar contigo así y darte lo que guardo para ti. Te quiero, cariño. Te quiero, cariño. Te quiero, cariño. lo que te quiero, cariño. La Romano... El